Música Bueno, vamos a jugar Juguemos bebé Ok Yo a este lo conozco ¡Yo! 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 ¡Oh my god! ¡Usaame! Ok Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea Oh, toca, yo te amo Siempre te sigo a todo lado De corazón Pongan más huevos Porque amo ¿Nani? Omae wa... Mó shindeiru ¡Ah, me culo! Jeje, guay ¡Ay! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, gran culo! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Repárense a la puta! ¡Listo! ¡Calla! ¡Fuego! ¡Sigan bien! ¡Enemies spotted! ¡Tratadme serio, sapay, fue puta! iiiiiiiii gato! hoy saldare mi deuda wat da fuck OSC ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! ¡La fuerza es la justicia! ¡La fuerza lo supera todo!